Bueno, ya esta tarde la Secretaría de Gobernación y presidentes municipales de Chihuahua, todos ellos involucrados o con intereses en el tema de la presa La Boquilla, pactaron una mesa de diálogo para buscar un acuerdo relativo al pago de agua a los Estados Unidos. Esto, por supuesto, lo sabe con este diferendo en donde los agricultores piden que no se les pague porque requieren agua para el ciclo agrícola. Se comprometieron todos a dirimir los conflictos de manera institucional, pacífica y legal y los presidentes municipales también acordaron respetar al Ejército y a la Guardia Nacional. La información de Francisco Javier Carmona y de Mario Torres. Los agricultores queremos diálogo, queremos que se nos escuche, queremos trabajar en paz, queremos que se aplique el Estado de Derecho, queremos que se cierren las válvulas de las presas. 500 agricultores del Estado de Chihuahua realizaron una protesta este domingo en el Centro Histórico de Delicias frente a la Presidencia Municipal para exigir que la Comisión Nacional del Agua deje de extraer líquido de la presa La Boquilla para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944 firmado con Estados Unidos. Necesitamos seguir con la defensa legal porque somos gente que creemos en el Estado de Derecho. Al término de la protesta, en Delicias, algunos agricultores se trasladaron hasta la presa La Boquilla para realizar un convivio en el que estuvieron presentes integrantes de la familia LeBarón. El secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua informó que este fin de semana en la presa se captó suficiente líquido para aportar al Tratado Internacional. Afortunadamente tuvimos algunas precipitaciones el fin de semana muy, muy significativas, sobre todo en la región centro-sur del Estado, que era donde más, más nos interesaba que lloviera. Una precipitación que va a colaborar en mucho, pero en mucho, al cumplimiento que tenemos ante Estados Unidos derivado del Tratado Internacional de Límites y Aguas. Esta mañana el presidente López Obrador se refirió así a las protestas que se mantienen desde el 8 de septiembre en la presa. En Chihuahua, ahora con lo del agua, ayer me estaban informando, pues ya fue un mítin del PAN. Ahí estaba este senador Madero que tiene aspiraciones a ser candidato de ese partido a la gobernatura. Pero bueno, ya es muy claro de que ese movimiento, supuestamente en defensa del agua, es una bandera partidista con miras a las elecciones de Chihuahua. En Twitter, Gustavo Madero respondió que efectivamente estuvo en Delicias el domingo, pero en un mítin para la defensa del agua y no para hacer campaña. Gracias por ver el video.